Pero nosotros cuidamos y protegemos a nuestra gente. Alcaldesa, regresando a la Semana Santa, ¿se va a tomar unos días? No, señor, me voy a quedar aquí a trabajar. Si me necesita, márqueme aquí jueves, viernes, sábado, domingo. Nomás déjenme ir a misa y ver a mi mamá. Gracias, chicos. Buen día.